Ven mi amor, que yo te quiero tanto Que a tu lado sería más feliz Dame un recuerdo que agrande mal mi pena No sea hermalita, yo quiero ser de ti Dame un recuerdo que agrande mal mi pena No sea hermalita, yo quiero ser de ti Serán tus ojos que me tienen tan herido Esas ternuras que tienes tu mujer Con esos labios que tienes tan divinos Te haré mi vida si no los vuelvo a ver Con esos labios que tienes tan divinos Te haré mi vida si no los vuelvo a ver Cuando te miro todito me embelezo Y no puedes palpitar mi corazón Y contigo quisiera estar mi vida Para decirte mi verdadero amor Y contigo quisiera estar mi vida Para decirte mi verdadero amor